Muy buenas tardes amigos, estamos aquí en una edición especial del Food Network en Español. Estamos aquí como pueden ver en el Departamento de Educación, como está aquí nuestras queridas hermanas trabajando muy laboralmente en haciendo esas pupusas ricas de frijoles que le gustan al Pastor Acosta. Ahí podemos ver... Con carne vegetariana, el chicharrón vegetariano. Eso es todo, que podemos aquí ver nuestras cámaras ahí, el arte de darle vueltas a las pupusas. Y debo a... Especializada por Vegas. Eso es todo, podemos ver ahí a Ricky, el instructor de esta clase de esta noche. La hermana Pardo es la Dean, ella es la maestra que está suscribiendo a la que no pudo venir. Podemos ver ahí el chicharrón con el queso, todo vegetariano, delicioso. Podemos ver aquí los frijoles, refritos, podemos ver ahí unas quesadillas salvadoreñas. Miren la textura, miren a Christy. Pueden ver, aquí tenemos un chocolatito muy caliente que también se está vendiendo al mismo precio que esas pupusas. Ah, como lo pueden ver. Pueden ver a todos los clientes aquí haciendo cola, las hermanas ahí repartiendo el curtido. Ahí, pueden ver a Marisol ahí quemándose los dedos de parte y de parte con la policía. Miren las hermanas ahí. Qué conmoción. Se ve como que no están haciendo nada, pero en realidad todas tienen un trabajo específico que hacer, damas y caballeros. Miren qué hermoso. Bueno, yo me retiro aquí con una metida de dedo en el... Hermana, ¿cuánto tiene la rodaja de quesadilla? 50 centavos, damas y caballeros, miren. Bueno, nos despedimos aquí desde el Food Network en Español. Pueden ver aquí a Francisco. Francisco, danos tu opinión. ¿Qué opinas de toda esta comida deliciosa que... Háblanos. Rápidamente. Primeramente, primeramente al punto. Las cocinerías se han constituido desde muchos años atrás de las entradas que se puso a hacer fundado aquí. Siempre han sido pupuseras, tortilleras, paneras y todas las cosas. Lo bueno es que aquí hicieron semitas, hicieron de todo, pupusas de frigorres con chicharrón vegetariano, supuestamente. Y de todo un poco. Lo bueno es que la gente se agroma. Dino, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Yo veo... Aquí van los dos pedazos. Oh, aquí como puedes ver, es una loquera. La gente no sabe qué pedir, si tamales, si pupusas, o champurrado, chocolate, o pan con... O no he dado con chicharrón, no se sabe. Lo bueno es que es una venta loca. Gracias, Francisco. Nos despedimos desde Food Network en Español.